Yo creo que hubo una reestructuración de los combates. Boxeo, ahora tendremos boxeo femenino. Desde Chiloé, saludamos a la señorita Berenice Salazar en el Rincón Rojo. Y desde Santiago, saludamos a la señorita Magdalena Reyes en el Rincón Azul. Boxeo y Skid Boxing. Desde Chiloé versus Santiago. Chiloé para el mundo. Exacto. Ahí le mandé un saludo a Santiago Cárdenas. Sí, el leoncito. Oye, por primera vez me envío salmones. Nada más rico. No, así siempre me trae salmón. Nos debe estar viendo. Obviamente. Que nos debe estar viendo. También de la voz el leoncito ya sigue trabajando, compadre, que hace muy bien las cosas. El boxeo presente acá en Boxeo para Todos. De Chiloé para el mundo. Hoy día hay dos chilotas peleando. Y la chica azul es de Contender. De Contender, sí. Cuachito. Magdalena Reyes, sí. Estaba comentando ahí que ya tiene un poco de experiencia. Yo la había visto un par de veces en otra escuela. ¿A Magdalena? Sí, a Magdalena. Ya tiene unos dos o tres combates. Ya. Berenice también que ha incursionado en el kickboxing y en el boxeo. Efectivamente, sí. Y estuvo la versión anterior de Boxeo para Todos. Exactamente. Y que se prepara también para el sudamericano de kickboxing en Brasil. En Huaco, sí. En Huaco. En Huaco. Magdalena Reyes versus... No, Violet Peña, creo que no. No, Berenice. Berenice, Salazar. Salazar, sí. Rincón Rojo, Berenice, Salazar. Ahí estamos cambiando los GC. Estoy en la duda del peso 52, 54 kilos. 54 kilos, el peso pactado en 54 esta vez. Perfecto. ¿Lo vemos, Huaco? Bueno, vamos a probarlo. Vamos a abrir acá. Ah, hay que batirlo. No tengo mucha experiencia en esto, pero bueno, vamos a... No, estamos acostumbrados a los jugos, ¿no? Exacto, no estamos... No, pero este es un juguito natural, muy rico, que... Berenice, Salazar, Rincón Rojo versus Magdalena Reyes, Rincón Azul de Contender. Y sí, el estudio, esto fue... Como dijimos hace un rato, las mujeres. Las mujeres siempre un tremendo espectáculo. Se cayó la señal. ¿Se escucha? Sí, seguimos, seguimos. Ya. Bueno, estamos viendo... Sí. Ahí volvió la señal, mil disculpas, pero... Inconveniente de última hora, sí. Sin estudio, estamos sin estudio aquí. Ambas están buscando el combate. Veo a Magdalena muy decidida. Sí, va para adelante con todo. Va para adelante y Berenice está buscando los espacios. Está ahí trabajando la contra, aunque ahora... Muchas gracias. De piña, Iván. De piña, de Black Bell, para que lo busquen en... Black Bell, Sour. Sour, para que lo busquen en Instagram. Amagó con un gancho y metió la izquierda recta. Mira qué lindo. Está buscando un poco la contra, Berenice. Sí, está como tratando de boxear un poco más. Trabajando desde lejos. Y ese es su trabajo. Ahí lo hace bien, ahí le resulta. Desde ahí. Pero no van para atrás las mujeres. Ahí está la nueva campeona del mundo. A todo esto, Iván, tenemos la posibilidad de obtener... Un doble campeón del mundo dentro de poco. Ahora, el próximo viernes. El Pancora Velázquez pelea el título mundial de la FIB y de la OMB contra un... Creo que es oriental. No recuerdo. Sí, oriental. Me parece que es medio oriental. No recuerdo bien el... Así que... Toda la vibra para... Otro chilote. Otro chilote. Pancorita que tiene la garra. Representa a Chile. Sí, sería algo histórico. Porque en una misma pelea podría tener dos cinturones planetarios. Y el boxeo chileno creo que lo necesita. Lo necesita, sí. Porque desde que se nos fue la Crespa ya no ha habido una figura que... Que represente en forma... Claro. Profe, ¿qué opina del primer round? Yo, desde mi punto, creo que Rincón Azul. ¿Rincón Azul? Tuvo un poco más de efectividad en los goles. Vamos a ver qué nos depara el segundo round. Veamos el segundo round. Vamos a quedarnos con tu fallo. Entonces el primer round sería para Rincón Azul. Pero mira cómo ha salido Berenice. Toma de sí a Berenice. Sí. Eso es, ahí sí. Eso. Está abocando un poco más. Y se notó hasta en la potencia de los golpes. Exacto, sí. Uno pasa también por un tema de actitud igual. Actitud, cabeza, claro. Cuando uno parte. Y la esquina igual es muy fundamental. ¿Qué es lo que te dice la esquina? Exactamente. Y que hagas caso también porque eso es importante. Mira, ve. En este caso, el León descargó esa responsabilidad en Dalton. Dalton está encargado de la esquina, del trabajo previo y durante la pelea. Mucho más activa Berenice. Magdalena sigue buscando. Esperando, sí. Pero mira, la está dejando fuera de distancia ahora. Exacto, ya encontró el tiempo Berenice. Peleando. Con la guardia abajo. Ha conectado mucho más Salazar. Muy bien. La Ballesta para seguir. Y, uh, conectó ahí ese gancho izquierda. Hermentona. Me encanta verla así con esa actitud de pelea. Así debería estar siempre. Esa es como está saliendo en este segundo round. Está esquivando mucho, buscando, esperando que falle, que falle Magdalena. Y tiene altas herramientas, Berenice. Sí. Es cabeza, no. Sí. Muy bueno, siempre van. Ambas están buscando. Salazar tuvo que entrar con todo porque yo creo que sabe que el primero lo perdió. Aquí lo empatan. Y el segundo. Recordamos al público también que los combates de mujeres son, opa, son a dos rounds, perdón, a tres rounds de dos minutos por uno de descanso. A diferencia de los hombres. No, tremendo. Este round yo se lo doy a Salazar. Vamos, a uno. Berenice tiene mucho más que la apoya, que la motiva. Tiene a sus hijos esperándola en Castro. Tiene una historia de lucha tremenda. Berenice, me encanta. Tiene una motivación. Ella tiene una historia de lucha bien fuerte. Y mira, las casualidades fueron del León, que de eso sabe mucho. Eso sí. Y también muy jugados de venir desde allá, desde Chiloé, en bus, en avión, que tienen que tomar. Y hacer un sacrificio igual, son muchas horas. Son muchas horas, compadre. Es muy admirable y valorable la gente que viene desde el sur a competir acá. A Santiago de Chile. Se nos viene el tercer round. A mi parecer, aquí se define todo. Se define todo. Entraron, pero... Bien inteligente, ambas están haciendo una pelea muy, muy inteligente. La que gane este round va a ganar el combate, en mi opinión. Aquí va a prevalecer mucho el físico. Sí. A ver cómo están preparados físicamente. En el último round. Cabeza, cabeza. Buen gancho izquierda conectó Salazar. Me gusta ese tipo de boxeo. Mucha cintura, mucho buscar el fallo. Buscar el fallo, provocar el fallo y contragolpear. Muy buena ballesta ahí de... Sí. De Macralena Reyes. Las dos están haciendo mucho. Buenísimo. Upa. Mira, esquiva y sigue tirando. Lo hizo ahora Magdalena también. Está muy peleado este round. Magdalena y ahora el control también hay el tiempo. Sí. Mira, la hace fallar y vuelve. Muy bien Magdalena. Muy bien Magdalena. Ninguna de las dos quiere ceder. Está muy parejo. Está fallando. Participando de esa izquierda ahí. Mira, está el rato. Está buscando más Magdalena ahora. Sí. Upa. Está una buena mano. Bien, muy bien. Ambas están conectando. Ah, muy buen combate. Sí, combate. Qué combate. Brava las dos. Muy, muy, muy bueno. Muchas felicidades a ambas. Sí. La verdad que... Fue un combate muy reñido. Está un poco complejo. Pero nos atreemos a un fallo, ¿no? Sí, por favor. ¿Qué opina usted, profe? Usted primero y yo después. Yo creo que va para azul. ¿Tú crees que va para azul? Sí. Mira, el último round sí anduvo un poquito mejor. Anduvo un poquito mejor el Rincón Azul. Igual que el primero. Sí. Yo creo que Rincón Azul, pero por muy poco, pero nosotros no estamos ahí como jueces. No somos los que valen. Y quiero dar... Sí. Mil disculpas, pequeños inconvenientes. Pregunto de... Eso porque estamos en vivo. Estamos en vivo. Eso son cosas que pasan en la televisión en vivo. No, muy, muy... Ahí saludando. Eso también es... Lo deportivo es muy bonito. Sí, es importante. Están recién a los combos y ahora terminan abrazadas, felices las dos por el desempeño realizado. Cuando están peleando hay que sacarse así la cabeza. Exacto. Son la campana y somos las mejores amigas del mundo. Mira, mirando la cara de ambas en este momento, ¿tú podrías decir que...? El ganador a ambas, yo la verdad es que de repente hay fallos que pueden estar para los dos, cuando son muy reñidos. Vamos a ver qué dicen los expertos. Simón nos va a decir quién es el ganador. Estamos esperando que terminen los jueces de liberar para tener el resultado oficial. El resultado oficial. El que vale. Según nosotros, por una pequeña diferencia, sería el azul. Sería el azul. Veamos que vieron ellos. Aunque de repente nosotros como estamos aquí desde la pantalla y los jueces que están más cerca pueden ver los golpes más efectivos. Como le comentaba, profe, como estuvo tan reñido, puede ser también que el fallo vaya para la esquina roja. Veamos. Simón, cuéntanos. Decisión del combate. Por decisión unánime. La ganadora es el Rincón Rojo. Rincón Rojo. Nos equivocamos. Sí. Nos equivocamos. Como decimos, nosotros no somos los capos. Los que estamos ahí y bueno, y esa es la decisión de los jueces. De los jueces, sí. Hay que destacar, profe, que son jueces de diferentes escuelas. De diferentes escuelas, no son de...